Hola a todos Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY Bienvenidos a un nuevo video de terror en el canal con Five Nights Atchakichis Rebooted Empecemos y a ver que tal esta este Reboot El sonido esta un poco alto, voy a bajarle A ver ahí Vale, a ver aquí, empezamos No lo voy a completar seguramente Haremos un par de noches Si hubiese mucho, mucho apoyo lo seguiríamos Por supuesto Siempre depende también de vosotros Hey Fred, necesito a alguien Que haga mi turno de noche esta semana Porque tengo problemas familiares Que tal te ves para hacer la tarea Llámame si estas interesado Entonces yo soy Fred y he llamado a mi amigo Y le he dicho si, estoy interesado Y te quiero echar una mano porque eres mi amigo Voy a subir al máximo volumen Que chulo Mira esos cuadros eh Genio en genio Mr. Moons Vamos a leer Tineros extra Tineros extra Vamos a dejar unos mensajitos Chucky y sus amigos La cámara No es mucho, pero es al menos algo que mirar mientras estás adelante Y para mirar para cualquier cosa de lo normal, por supuesto Estos no son muy bien, así que estoy muy sorpreso que las cosas son un poco... ...en la puerta También, detrás de ti debería ser una puerta de seguridad Ahora, había algunos problemas en el pasado que básicamente nos forzaron a poner en esa puerta Es un poco rompido, pero... Hay algo un poco roto, dice Ah, la puerta No tengo niña niña Ah, que vaya al almacenaje y agarre cajas? Y no nos lo pagarán extra Ya he dicho que vayamos al almacen Buenas noches Buenas noches Es a las dos de la mañana, de momento no se ha movido nadie Hay un montón de animatronicos, eh Animatronicos originales En estos animatronicos se basó Five Nights at Freddy's, chicos Jasper Pascuali Chucky Cheese Mister Moons Y Helen Geni Bueno, nos tenemos las cámaras Además, por el estilo de Vanessa Freddy's Ok Tenemos La luz Por si ven algún animatronico Tenemos la puerta que se baja ¿Se ha ido Chuck? No está ahí ¿Es una cámara esto? Pensaba que era un cuadro Chuck Se está moviendo, chicos Y mi garganta está muriendo Agua 1979, 1 de octubre Bueno, no creo que me mate la primera noche No sé las mecánicas de cada uno Pero Supongo Que si me ha dicho Lo de la puerta Es que Chuck viene por la puerta Tienes que cerrarlo así Cuando venga Vale Ese ruido es que llega hasta abajo la puerta Sin más Voy a poner un poquito más de brillo Al juego, creo yo Está un poquito oscuro Me hace la cuenta Ahí lo veis un poquito mejor No se nota mucho, pero Yo si lo noto Y... vale Vamos a ver Entonces Chuck sigue por aquí Se ha movido Y está por el canal 2 Da bastante miedo el animatronico, eh Que cara tiene, chicos Oh my ratoncito Ganar el 3 Ganar el 4 Me gusta que sepas si se han ido Viendo esto Me gusta bastante además Vale Está aquí Lo he visto Me ha saludado Me espero Como sé si se ha ido Como sé si se ha ido, chicos No lo puedo saber, ¿no? Me la juego Se ha ido Se ha ido Se ha ido Oh, oh Tengo a mi gatita Está, está ¿Dónde está? Estaba allá Cazando Está en el 5 Estaba cazando en el cable De los auriculares Vale, ya ha hablado, eh He dicho Ay... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? Estaba aquí en la... En el cartel de precaución Animatronico Ok A ver Si no habla, no viene Es que no entiendo Está en el canal 2 Cuatro de la mañana Yo creo que haremos dos noches hoy Y si os gusta y apoyáis Pues... Haremos más, ¿vale? Se ha vuelto a mover Canal 5 Digo yo que el canal 5 Está por aquí la nena Está detrás del... Cuidado Ah, está allí, vale Digo yo que el canal 5 Es el más cercano a la puerta, chicos Creo, eh Eso sí, la puerta se cierra muy despacito 5 de la mañana, noche 1 En este... Fanmade del Chucky Cheese Dios, Dios, si habla, si habla Ha vuelto a hablar Ha dicho Di cheese Para las fotos, no Di queso Ha sonado como si fuese una foto, además No sé cuánto tiempo tengo que estar Parece que se va pronto Susto me ha pegado, tío Qué susto me ha pegado llegar a las 6 de la mañana Bueno, en fin Oh... Solo un animatrónico Pero claro, cuando se ha seguido concentrado Colecciona todos los ítems de la lista No sé qué... ¿Qué? Botón amarillo Teléfono Yellow button ¿Qué no es eso? Aquí hay varios Stack of pants Mobile phone Cosí que son Stack of pants Como suena Pants Sí, teléfono móvil antiguo Paquete de pants Pants Ni idea, ¿no? Me ha matado un gato Me ha matado un gato Me ha matado un gato animatrónico Muy mal, me ha dicho Lo siento, lo siento Pero es que me ha matado un gato animatrónico, eh Jolín Se ve que he tocado algo que no tenía que tocar No sé que son pants Ya me han matado, así que no te preocupes, mi amor Noche 2, creo Creo Susto, mapeado Esto no estaba antes, stage call Como llamada al escenario Esto es para el siguiente animatrónico que venga, seguro Yo, no, no, no No, no No, no Si, no Sí Bueno Este ya viene, eh Miralo Sale el canal 2 Ah Un trozo de tarta Cámaras y puerta Eh Before we shut down We were having some Infestation Que hubo un problema de infec... Infección en las cámaras Ratas Bueno, pero eso es chakichis, no? Que? Quien? Como se llama? En el 4 En el 4 Aquí pasa algo Lo veo, si Lo veo, si Pero es el, no? Hay dos Hay dos Hay dos No, no 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 Hay raro Hay dos Nu No ¿Qué hay que hacer en el 4? ¡Aquí veo un traje! ¡Ya no está! ¿Ese es el mismo? ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Tengo un botón nuevo que no sé ni para qué sirve! Dice que en el canal 4 pasaba algo... Si que es él, ¿no? Todo el rato... No, pero están en dos sitios, hay dos... Está un Chucky Cheese como con el ojo medio caído... Y un Chucky Cheese... Mucho más terrorífico, no lo entiendo... Y se maneja... Es como si fuese una versión del mismo, ¿no? Este da más miedo... Y yo como sé si voy a morir... Como lo sé... Yo he tocado el botón, pero no sé si muero, ¿eh? Algo ha pasado... Rarísimo... Es que no sé qué hay que hacer con él... Hay un tal Jasper que se ha movido, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Hay un tal Jasper que no está en su sitio... Y no lo veo... Este es el otro... No entiendo nada... Tío, ¿dónde está ese? ¡Esto no sirve! Esto no sirve... No lo entiendo, voy a morir... No entiendo la mecánica... O sea, solo tengo lo de la puerta, ¿no? Y el botón, ¿no hay más? No estoy muy seguro de que me haya explicado cómo funciona el botón, ¿eh? No estoy muy seguro... ¡Ah! ¡Y al perro! Viene, viene... Vale, 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 vale... El perro se mete... Sí o sí en la oficina... Y se pone a mirarte desde ahí de una forma súper perturbadora... O perro perturbadora... Si este malo, perdón... Vale, 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 vale... Hay dos chucks... Es que no entiendo... ¿Este qué? ¿Este es el que rompe cosas? Y yo cómo sé si este... Jolín, tío... Cómo sé si este funciona igual que el otro... O sea... ¿También se le cierra la puerta? Están juntos... Es que a lo mejor... ...el que se le cierra la puerta... Uno es el que habla, que creo que es este... Y este no tengo ni idea... Me quedo mirándolo un poco... Ah, el Pong... Clásico... De los primeros juegos arcade... El perro se ha ido... El perro se ha vuelto a ir, eh... Tampoco puedo estar en la cámara tanto rato... Me mataría el perro... Técnicamente... El perro lo tengo que ver... Estando aquí... A Chucky Cheese lo escucho... Hablar... Y al otro qué... El otro... Hola... Es el tumbado... El tumbado es el Chucky Cheese... Es que hay un Chucky Cheese como hecho polvo... Está como hecho polvo... Y luego hay un Chucky Cheese... Madre mía... ¿Qué? ¿Este qué? ¿Qué hago con este? Creo que este era con luz... ¿Será con luz? Voy a morir... Mira, no sé si... Mira, no sé... No sé si estaba haciendo bien... Era con luz... Porque es que dudo que todos sean iguales... Entonces, como sólo tengo tres cosas... Sólo tengo luz... Un par de tijeras... Un par de tijeras... ¿Esto será con tiempo? Espérate... Madre mía... No puedo, no puedo, no puedo... Me pongo nervioso... Voy a morir... Un par de tijeras... No las veo... ¿Os creéis que no veo las tijeras? Telefono... Botón amarillo... Botón amarillo... Otro botón amarillo... Esto es si te equivocas... Te mata... O tienes un tiempo... Falta otro... No lo veo... Ah... Computadora blanca... ¿Qué dices tío? Voy a morir... Voy lentísimo... Computadora blanca... Reloj verde... Tijeras... Que no veo las tijeras... Seguro que he pasado por ellas ya veinte veces... Así... Ajedrez... Botón amarillo... Hay muchos botones amarillos... Pero no son iguales que el otro... No... No es ese tío... Solo me queda eso tío... Por favor... No es ninguno normal... Estos son como chapas... No son iguales que el que hemos visto... Ahí está... Lo hice... Ahora tienes dos horas... Tienes que quedarse... Tienes que quedarse... Uff... Chico... Voy a dejarlo aquí de la noche 3... No sé si el juego guardará... Ojalá que sí... Por favor... Por favor... Está chulo eh... Está muy bien... Yes... Está muy bien... Sí... Vale... Perfecto... Si veo mucho apoyo... Que habéis reventado ese botón de me gusta... Y que... Os ha gustado el vídeo... Al fin y al cabo... A mí me ha gustado mucho el juego... Me ha parecido... Terrorífico... Y muy muy bien hecho... No sé si me he salvado de milagro... Del último ataque... Yo he dado por hecho... Que cada uno funciona de una manera... Solo tengo linterna... Un botón... Y la puerta... Entonces digo... No puede ser que también funcione con la puerta... No sé... En fin... El caso es que he sobrevivido... Cargamos partida... Porque vamos a la noche 3... De este increíble juego... De terror... Vamos a escuchar la llamada... Y sobre todo... A tener cuidado con todo lo que va pasando... Claro... Tenemos a... Varios enemigos ya... Tenemos a Chuck E. Cheese... Tenemos a Jasper... Al traje... Al custom... Ahí viene Chuck E. Cheese... También viene a Jasper... Aún no está el de... De la cámara... Ahí está... Vale... Se va a activar otro masco... Que si este de aquí... Mr. Munch... No sé... No lo digas pues... Llegamos... Pero no te quedes un poco... Eras... No sé... Pues estoy feliz... No te quedes... Casi... Ponex saludos lo que has hecho... Y aseguradamente... De vuelta a la otra persona... Buenas noches... Buena noche... Vale... Tenemos nuevos enemigos... Chicos... Ehhh... Sabéis como se... Como se... Para este... Bueno, me lo habéis visto en los comentarios... Pero para quien no lo sepa... yo no lo sabía para parar el traje este custom o costume o algo así es vigilarlo lo máximo que se pueda como si fuese foxy en finance and freddy pues igual si lo vas vigilando el ralentido sus movimientos y tarda más en llegar hasta tu posición ahi no el otro el munch ese donde esta? donde esta? 5 ahi esta uuuhh habéis visto? el otro llamatónico el nuevo Mr. Munch vale ahora os explico un poquito como funciona cada uno este hay que ir vigilandolo para que no llegue nunca a la puerta si llega a la puerta no podrá cerrarla Mr. Munch si se va de la cámara tienes que encontrarlo en las cámaras lo más rápido posible hola jasper ya habéis visto que se pone delante del escritorio 1 2 ok y chakichis hay que cerrarle la puerta que pasao? que pasao? que leñes? he oido un ruido muy raro? chakichis el hace una voz? se ríe te saluda etc ese es Mr. Munch miralo cámara bueno lo he pillado menos mal así que chakichis no hay que preocuparse hasta que no lo escuchemos 3 de la mañana no sé 3 Mr. Munch eso hace también como un sonido como de me acabo de ir así que buscame rápidamente pascual y aún no está y Helen Henry tampoco ok? pero ya me he estado informando un poquito de como no sé si llega a tiempo eh no sé si llega a tiempo para chakichis 1 2 vale Mr. Munch está no? me he informado un poquito de como funciona en el resto de animatronicos para que no me ya te ha pasado? creo que se acaba de ir jasper pero nada grave ahí sigue el traje tengo Mr. Munch Mr. Munch uff que peligro con Mr. Munch se ha movido este eh no mucho pero se ha movido, vale, Helen hay que apretar el botón este de aquí también, vale, para quitarla cuando esté ya en la oficina, se supone, o tener la costumbre de girar el botón y ya está, también es una buena forma, así que vigilarlo, en fin, bueno ya espere más o menos sencillo, porque aparece justo en tu cara y te da tiempo, no, muero, 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 el perro, el perro, estoy muerto el perro chicos, vale, una cosa importante, por si jugáis el juego y os interesa algún que otro tip, Jasper es prioritario, o sea, si Jasper aparece, que es el que hace las interferencias de luz así y demás, primero Jasper, luego Chakichis, se van a juntar varias veces creo yo, así que hay que tener mucho cuidado con eso, vale, vamos a mutar la llamada que ya la sabemos, lástima porque hice bien el minijuego y hubiésemos empezado la noche a las 2 de la mañana, pero como dejé de grabar, pues no pude aprovecharme del bonus de haberme pasado el minijuego, una pena, vale, hay que tener un poquito de besote también en como venga los animatrónicos, y Helen Genie os digo, es como si nos acostumbramos, ahí está el traje ya, hacer esto, vale, si nos acostumbramos a hacer eso de vez en cuando, pues a lo mejor Helen está en la oficina y no lo estamos viendo, porque tienes que girar la cabeza, vale, y te la quitas de encima, eso lo haremos luego, porque como aún no está activa, pero si pasamos a la siguiente noche, si no lo pasamos, lo haremos, vamos, visitamos el traje, no sé si es custom o costume, el nombre del trajecito, vale, para que se marche, Chuck no ha venido, no, en el momento no, ahora sí, cerramos, yo espero 2 segundos, no sé si es mucho, 1, 2, y ahí ya, parece que funciona, vigilamos el traje, habrá que alterar la nueva estrategia que haremos en la siguiente noche, creo que ya viene Helen, expulsarlo siempre antes de irnos a las cámaras a vigilar al custom, vale, se está moviendo, es un poquito de interferencia que se está moviendo, vale, ese es el munch del munch, uy, justamente estaba ahí, Dios, ¿lo he hecho? sí, casi sin querer, porque me he ido a buscar otro sitio, estaba en el 4, bueno, puede coincidir que esté en el 4, no tengas ni que moverte de las cámaras, bastante genial, uff, hay terror y diversión, anima town, eres tú, no tardes un poco en venir ya, chac y chis, cerramos, 1, 2, más o menos, yo creo que está bien, de tiempo, eso, seguimos vigilando el traje, porque ya os digo, el traje me parece que no te puede matar, me llegó la noche 2 en el primer vídeo que subimos del juego, me apareció justo al final de la noche 2, yo intenté iluminarlo, pero lo que me salvó fue que se me hicieron las 6 de la mañana, realmente, mi estrategia no funcionó, porque no hay que iluminarlo, hay que evitar que llegue a la puerta, si llega a la puerta, a la siguiente que venga, chac y chis, estamos muertos, por cierto, tanto Pascuali como Mr. Munch, tienen como unas ventanas, o sea, o sea, está aquí también este, es como diferente la cámara, 1, 2, no sé si estoy pasando demasiado rato ahí, no tengo ni idea, ya se ha movido la cámara 5, el trajecito, ahí viene el Jasper, ha ido Mr. Munch, cámara 1, vale, ok, 4 de la mañana, noche 3, este increíble juego, The Finals of Redis, cuando digo The Finals of Redis, es que es estilo The Finals of Redis, un fan made, que es lo que hay ahora, ya os digo, os lo dije en el otro vídeo, no hay muchos que estén interesantes, pero, voy a intentar jugar, tanto a los que vayan saliendo chulos, como a los que todavía no hayan jugado, vale, a ver si, disfrutar de ese contenido, que hay mucha gente que, que cree que, no, lo que se ha dicho antes, creo que muero, creo que muero, creo que muero, creo que muero, 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 me ha tardado mucho, 2, uff, ¿quí está el Munch? ¿vale? me ha salvado de milagro, eh, veis, había que priorizar, claramente, eh, al perro, a Jasper, eso, que hay gente que dice que no subo, para ser feis, pero claro, tiene que haber buen contenido, aún así, mira, voy a ponerme, las pilas, y voy a intentar, que tengáis más vídeos, de Final Fantasy Freddy's, en el canal, de juegos relacionados, con Final Fantasy Freddy's, ¿vale? sin dejar tampoco, Friday Night, porque a mí me gusta mucho, y a la gente en general, también, terror y diversión, esa es la, la premisa del canal, chicos, vale, hay que jugar con el volumen bastante alto, eh, se te puede colar cualquier enemigo, en cualquier momento, espera, es las 5, casi las 6, ya, chicos, casi nos pasamos la noche, ¿te ves? ¿tenemos a Chuck? no, tenemos a todos, no, bueno, bueno, no me puedo creer, tío, de verdad, no me puedo creer, que vaya, increíble, tío, no me lo puedo creer, eran casi las 6, se me han vuelto a juntar, Jasper y Chuck y Cheese, se me han vuelto a juntar, los dos, se me han vuelto a juntar, los dos, animataboners, o sea, ya me han pillado, con la puerta, medio bajada, o sea, que si me hubiese ido, a tocar el botón, de stage call, me mata Chuck y Cheese, o sea, ya era imposible, totalmente imposible, totalmente imposible, tío, bueno, el traje se me empieza, en el canal 4, ¿vale? pero no empieza el momento, tarda un poquito, ya está ahí, que lástima, que mala suerte hemos tenido, eso es mala suerte, parece que lo peor, que te puede pasar, en este juego, es que se te junten los dos, pero no puedes hacer nada, para que no coincidan, no puedes hacer absolutamente nada, o sea, es una cuestión de intentar, esperar al perro, pero claro, es imposible, es imposible, si ya está bajando la puerta, como leyes lo haces, ahí está el perro, y lo venís, ¿veis? así sigue, primero Jasper, luego Chuck, perfecto, uno, dos, muy bien, vigilamos al custom, se empieza a mover Jasper, mientras Mr. Munson no se mueva, y cuando se va, hace un grudo muy perturbador, pero a veces no reconozco, que está pasando, por siempre que estás mirándole, el bueno del Mr. Munson, ahí está Mr. Munson, ¿dónde estás? la una, genial, genial, muy bien, si es que está controlado, mientras no pase, lo que nos ha pasado, en los dos primeros intentos, todo irá bien, o sea, dan ganas de pegarse un poquito, por si cuando, habla Chuck, viene justo Jasper, ¿ves? o sea, ¿ves? han venido a la vez, tío, menos mal, a la vez, luego da tiempo, justo, uno, dos, a la vez, da tiempo, justo, es la siguiente, a la que está complicada, porque yo creo que va a venir antes, Chuck, pero bastante antes, y el perro va a venir, mientras bajamos la puerta, Mr. Munson, en la 5, justo en la última cámara estaba, ya veréis, va a pasar eso, va a pasar eso, va a pasar eso, tío, lo estoy viendo a venir, se mueven, se van a juntar, los astros, se va a complicar, esperemos que no, esperemos que no, estamos con el avantage, no sabía, malo tiempo, uno, dos, sí, malo tiempo, Mr. Munson va a venir ya, suelen venir casi a la vez, no sé si es casualidad, Mr. Munson, vale, siempre cámara 4, imaginaos que ese fuese Foxy, y que cuanto más lo vigilas, menos se mueve, luego hay animatónicos secretos también, si apoyáis bastante el juego, la miniserie de este juego, podemos también intentar hacer, sacar los animatónicos secretos, que no sé cómo se hace, pero lo miraríamos, uy, no sé qué ha pasado, salió como que me ha fallado algo en el micrófono, espero que me estéis escuchando todavía, se juntan eh, uno, dos, se ha movido, ganan cinco eh, Mr. Munson, uno, cinco, vale, uff, a comprobar si me estáis escuchando, espero que sí, espero que sí, vale, estamos aguantando, son casi las seis, esta vez han venido bastante juntos, y eso me lo ha facilitado, el poder sobrevivir, pero estoy en la última hora, y antes he muerto en la última hora, y eso que es noche 3, yo no sé, cuánto pueden costar las siguientes noches, parece que evitamos a este de aquí, no va a llegar a, hay que esperarse, hay que esperarse a que venga el perro tío, no hay otra eh, es la única manera, uno, dos, seis de la mañana, noche 3, complete down, bueno, 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 coleccionando todos los ites, bueno, esto hay que hacerlo lo más rápido posible, si no morimos, vale, Chuck E. Cheese, hat, es ese, small box, caja pequeña, caja pequeña, caja pequeña, no, ¿eso no es la caja pequeña? creo que sí, bueno, en fin, más cosas, stack of trays, eso, blade monitor, 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 caja pequeña, monitor gris, sí, portalápices, ¿dónde está el portalápices? no lo veo, no lo veo, large box, caja grande, caja grande, caja grande, voy a morir, caja grande, white computer, white computer, dos lámparas, no me da tiempo, tío, ¿lámpara? ¿otra lámpara? ¿lámpara? ¿y lo de los lápices? ¿dónde está lo de los lápices? no lo veo, no lo he visto en todo el rato, es que no lo he visto, tío, aquí, otro, uff, vale, dos horas menos, chicos, empezamos a las 2 de la mañana, la siguiente noche, esto va a ser muy bueno, voy a comprobar si está bien el audio, a ver si puedo pausar, si no, tendré que hacerlo así, a ver, ¿puedo? vale, puedo pausar, no, no puedo pausar, oh, oh, Dios mío, pues tengo que seguir, chicos, espero que me estéis escuchando, sin más, vale, creo que viene Helen Geni, así que, voy a hacer eso, hasta la derecha, ya, no puedo ni leerlo, ni escucharlo, últimamente, esto lo estoy haciendo para Helen, ¿vale? realmente, está en su sitio todavía, no sé por qué lo estoy haciendo, pero bueno, en fin, si me acostumbro, no, ni Chuck, cuando he vuelto y no lo he visto, me ha asustado, esto es noche 4, animatowners, cuando vea que se vaya Helen, me empiezo ya a volver loco con eso, ¿eh? Se ha ido Helen, se ha ido Helen, va a venir Chuck, vamos a hacerlo así, ya, Chuck, uno, dos, no, Mr. Munch, se ha movido este ya, Helen, o sea, Helen aparece, en un lado de la pantalla, pero como no quiero perder tiempo, voy a hacer siempre esto, igual hay algún sonido, que diga, cuando llega Helen, pero no me fío, se ha movido, no sé en qué canal está, en el 3, uno, uno, dos, uno, dos, está el Munch, vale, estaba ahí Helen, ha vuelto, o sea, que estaba aquí, yo no la he visto, yo no la he visto, chicos, ¿ya ha salido otra vez Helen? no, no ha salido Helen, se ha ido Jasper, ya son las 5, porque teníamos dos horas extras, se ha ido Helen, he empezado a hacer esto, no, el perro, ¿no? uno, dos, y el perro qué? Mr. Munch, ostras tío, qué terror que pasaba, esta Helen, ¿la habéis visto? 6 de la mañana, gracias al minijuego, ha pasado mucho más rápido, esta noche 3, y nos la hemos pasado, perdón, la 4, a la primera, intentemos de nuevo el minijuego, lámparas 2, lámparas 2, esto va a ser imposible ya, ¿no? una, no, voy a morir, digo que lo dejaremos aquí, para hacer la noche 5, yo-yo blanco, yo-yo blanco, small box, small box, hole glass, no sé qué es, reloj, reloj, ajedrez, computadora blanca, computadora blanca, computadora blanca, reloj rojo 2, 1 y 2, pin amarillo, 1, no, me he equivocado, creo que, aparte de tiempo, que si te equivocas, si te equivocas, también te mata el gato, tío, bueno, cargamos la partida, 1H5, y ahora voy a hablar poco, porque voy a concentrarme, para intentar no morir, vale, que ya sabemos que esto está, peligroso, peligroso, escuchamos también la llamada, por cierto, uuuh, como se están moviendo, ¿no está el mooch? ostras, que rápido ha venido, y Helen también se ha ido, como se mueven, como se mueven, como se mueven, tío, no puedo ni leer, así que, es chac, es chac, mira alguien, 1, 2, voy a morir, ¿no? Mr. Moons, voy a morir, estaba ahí Helen, Helen Henny, se me va a escapar este, me estoy poniendo nervioso, es difícil, ¿te ha seguido Helen? mira la ganta, se me muele, no, me muero, creo que me muero, te ha dado un montón, 1, 2, ¿no está el mooch? uff, Helen, no, leñes, se estaba moviendo Pascual, ¿lo habéis visto? está vivo, está vivo Pascual, chicos, siempre le doy al stage call, porque Helen Henny, va viniendo, no, 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 muero, me muero, es que me muero, 1, 2, ¿dónde está Mr. Moons? Helen, estaba ahí, estaba aquí, porque se acaba de ir, leñes, madre mía, ¿dónde está? el ratón se está yendo, está la cámara 3 ya, esto es demasiado, demasiado intenso, hay que vigilarlo, si no va a llegar a la puerta, no sabía, es que va a venir el perro, es que me lo imaginaba, estoy muerto, chicos, ahora sí, 1, 2, ¿qué pasa? Mr. Moons, Mr. Moons, Mr. Moons, no solo está Helen, no estoy dando, estoy sufriendo, se vuelven a ir, no sé ni que hora es, estoy aquí a tope, 3 de la mañana, ¿y el perro? no sabía, tío, muero, estoy muerto, estoy muerto, mátame el perro, nada, da igual, que me mate quien sea, mira, mira como se me ha quedado la cara, se me ha quedado como de, de, estoy muerto, en fin, se me ha quedado la cara congelada, mucha gente me dice que me cambia la cámara, no es una cuestión de la cámara, chicos, es que yo uso un cable, para que se pueda ver la cámara, digamos, de vídeo, como si fuese una webcam, y ese es el cable que está fallando, no tengo ni idea de por qué, pero no es la cámara, así que, podría cambiarme de cámara a una webcam, pero, en fin, intentaremos que se solucione de otra manera, vamos a volver a intentarlo, hemos llegado casi a las 4 de la mañana, en el primer intento, voy a mutear la llamada esta vez, y a concentrarnos, a hablar poco, y a pensar mucho, Mr. Munch, ahí está, es que siempre que viene Chuck, normalmente, viene también, el perro, pero como se te junten, estás perdido, ya está, ya está aquí, corre, 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 dos, dale a esto, Mr. Munch, uff, justo en el 4 estaba, hay que ir vigilando la cámara 4 todo el rato, ¿eh? y Helen también estaba, porque ha vuelto, ha vuelto a su escenario, y luego es el tema de Pascual, y que Pascual parece que está aquí al lado, realmente, que no sea una cámara, sino que está ahí, pero cuando se ha movido, eso me ha aparecido, es el perro, 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 lo sabía, tío, lo sabía, es que no se puede, ese tiempo que he perdido, y hasta me mata, oh, uno, dos, ¿he muerto? Mr. Munch, Mr. Munch, ¿dónde estás? Lenny, ¿dónde estás? ¿dónde está el otro? Se ha movido, también estaba Helen, ¿eh? ¿por qué ha vuelto? Pascual, ¿habéis visto? Se movía Pascual, ha cambiado de cámara, costume, el ratón, hay que vigilar, hay que esperar el perro, ¿ves? es que ya si no, es imposible, uno, dos, viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien, Mr. Munch, leñes, Helen, no, mi cámara va ahí bien, ¿eh? se ha movido este, está en el tres ya, si llega hasta el final, ya no puedo cerrar la puerta, ¿eh? o tengo que hacer mucha, uy, Pascual, o tengo que hacer mucha fuerza o algo así, para poder cerrarla, es que lo sabía, siempre es igual, tiempo muy justo, muy justo, muy justo, muy justo, muy justo, uno, dos, diez, 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 no estoy mucho, en el dos, vale, también estaba Helen, fijaos en Helen, que, que muchas veces le doy a esto, para protegerme, y efectivamente aparece de nuevo en su escenario, se ha movido, en el uno está ya este, a punto de llegar, eh, y son las tres de la mañana, así, así, sí, uno, dos, ¿qué pasa? Mr. Moons, cinco, uno, Helen, madre mía, se me va a escapar, el costume, está a punto de llegar, ¿no? está a punto de llegar, ¿no? vamos, uno, dos, vale, ¿está el Moons? ¿se ha ido el otro? ¿dónde está, costume? se me ha ido, ya está aquí, tío, míralo, hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza, me dijiste que había que hacer fuerza, vamos, no puede ser, hay que bajarlo, no, voy a morir, y mira, mi casa, se ha vuelto a quedar congelada, tío, qué leños con mi cara, voy a morir, chicos, chicos, va a costar mucho la noche 5, eh, si me la paso, mira, a mí siempre los juegos de Final Fantasy, o los fanmates de Final Fantasy, con pasarme las 5 primeras noches, siempre me quedo contento, los extras, a veces los hago, muchas otras veces no los hago, pero me quiero pasar la noche 5, me gustaría pasármela, pero fijaos que costume también es muy peligroso, alguien me dijo que si le, si le hacía esto que estaba haciendo ahora, en plan, no dejarle, o sea, insistirle en bajar la puerta, llegaba un momento, en el que él se iba, pero claro, pues, eso no es lo que ha pasado, ha aguantado el pulso, como también me ha venido Jasper, pues me ha molestado, vale, he intentado estar más con él, vale, todo lo que podamos, que no se nos vaya costume, vale, a lo mejor pasó demasiado tiempo, uno, dos, ok, y justo el entro estaba aquí, a ver Helen, también estaba aquí Helen, como Helen acaba de venir, no voy a perder el tiempo, no voy a perder el tiempo, voy a ir vigilándolo, Helen se acaba de ir, así que ahora sí que ya, sigo con mi forma de, de jugar, ¿vale? vale, ambos, ahí está, chasquichis, uno, dos, y está el moncho, Helen, no, Helen no, 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 si, aquí de momento costume, en la cámara, o sea, cuatro, perdón, en la primera posición, quería decir, en la que suele estar, se me juntan los astros, se juntan, me mata, 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 han venido tres a la vez, chicos, tres, ni más, ni menos, uno, dos, se ha movido, se ha movido, Helen, Helen estaba aquí, sale a cinco ya, sale a cinco costume, a las dos de la mañana, vale, sigue estando ahí, ahí está el moncho, me mata, que viene el perro, quiero health o no, el perro, y a mí, o no, el perro, Se esta moviendo tío, se esta yendo costume Canal 1, leñes, se me ha movido muchísimo Helen? No esta, se me ha movido muchísimo Que mal, míralo, esta en la cámara 1 Super cerca ya Vale, el chac te da bastante tiempo, más de lo que yo pensaba 1, 2, Mr. Munch, Mr. Munch Vale Ok, no se me puede ir ya, eh Creo que ha hecho todas las fases Creo que ha hecho todas las fases, chicos Muy rápidos Vale, chac 1, 2, leñes Mr. Munch Se me ha ido tío, se me ha ido Se me ha ido En el 2 Está en el 2 Está en el 2 Hay posibilidades todavía, eh Está en el 2 Si lo aguanto Uh, Pascuali ASK A la vez Que me hubiera enteredtermindiado A la vez F solo me voy a déjame decirte oque 1 2 ¿Está de aquí, Gene? Mr. Munch Pascuali Guau, 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 guau Madre mía Está a punto de venir No, no, no te creo, tío, se me ha escapado Al último sueldo, tío, faltaba nada Faltaba nada, faltaban segundos Y se me ha escapado el traje, tío Se me ha escapado el traje Se me ha escapado, chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer, en serio ¿Cómo me ha podido pasar esto? Mr. Munch Me está fastidiando él, eh El costume Bueno Hay que vigilarlo más tiempo Ella, cuando yo le doy a esto Si se vuelve a su escenario No hace falta que vaya mucho, ¿no? Uy, va O sea, que le doy mucho Uy, me muero Normalmente como que te da tiempo Uno Dos A ver si está aquí Ergeline ha vuelto, no sé en qué momento Pero ha vuelto Vigilo Vale Parece como el más importante de todos, eh Costume Si se te escapa, le haría esparda El ingenio Imaginaba Imaginaba que venía Uno Dos Vale Si Es muy rápido, eh O sea, lo del ingenio es muy rápido Es como Ya está Solo eso Vale Así pierdo menos tiempo Y puedo vigilar Acostum Uy Pascual Uno Dos Dos ¿Dónde está el Mons? Al cinco Y se me ha ido al cinco Y se me ha ido al cinco ya este también, eh Ok Voy a vigilar Que no vaya muy rápido, tío Que me la está liando él No me lo imaginaba No sé aquí cuando pierdo el tiempo Uno Dos Vale, aquí hay alguien ¿Viste el Mons? Tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Uno, dos... Ahí está el munch. Está movido este, eh. Está en el tres. ¿Qué puedo vigilar mientras no sé? No haya un chispazo de esos raros. En la pantalla. Uno, dos... Todos juntos. Claro que sí. Madre mía. Vigilemos un poco. Vigilemos al costume. Vigilemos. Uno, dos... Ahí está el munch. Se ha movido. Se ha movido, tío. Está en el uno. Está en el uno. Eso da cinco. También está la Pascuali, eh. Uno, dos... No hay un munch. No hay un munch. Ok. Aguantamos un poco. ¡Sí! Noche cinco completada. Primera estera desbloqueada. Oh, my God. Te me ha costado, eh. Fred Andrews. 186 dólares. 48 dólares. No, 148 dólares. Dice. Ah, no. 186 con 48 dólares. No está mal. Está bien pagado, eh. Buen trabajo. 10 de mayo de 1979. Tenemos la primera estrella. Ya se han desbloqueado algunas cosas. Los extras y la Custom Night. A ver los extras. Personajes. Chucky Cheese. Jasper D. Jowles. Costume. Mr. Munch. Helen Henney. Pascuali. Cluster D. Jumper Scares. Ahí están todos los Jumper Scares. Qué guay. Señor y señores. Ese Pascuali. Uy, qué creepy esta foto. Qué terrorífica. Cómo se... Ah, vale. Esto es material no utilizado. Qué chulo. Beta Camera System. Beta Stage. O sea, pues está mucho mejor. Cómo quedó. Mike 15. Quedando los personajes. Qué guay. Post Night. Ah, que se puede jugar a los minijuegos de nuevo. Hay algunos Challenges también. Buah, con modo de energía. Guau. Para... Para las luces. Uff. Luego tenemos el Custom Night. Donde podemos jugar... Eh... La dificultad que queramos contra los animatronicos. Y como os comenté ayer. Efectivamente. Hay cuatro animatronicos... Extra. Secretos. Por ver. Si yo veo mucho, mucho apoyo en el vídeo de hoy. En algún punto. No digo que sea mañana. Porque yo... A mí lo que me gustan los juegos de Final Fantasy Heroes. Los fanmates. Es hacer las cinco noches. Pasármelo sin más. Y luego los extras. Pues a veces los hago. A veces no. Como os he comentado. Pero si veo mucho apoyo. Más adelante. A lo mejor traigo también. Los extras. Lo que serían. Los personajes secretos. Y hacer alguna de estas noches especiales. Como la de Nightmare. ¿No? Que se ve aquí. Pesadilla. Y así pues vemos los animatronicos. Que nos faltan por ver. Y os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Así. Y vos sorpresa. Hasta la siguiente. TvT Animatroners. Bye bye. Bye bye. ¡Gusta! Si no tocas la campana. Te perderás los vídeos que haga. Encima si te suscribes. Me harás feliz toda la semana. Ya ponte cómodo que hoy. Hay terror y diversión. Animatroner eres tú. Animatroner el corazón. Ya ponte cómodo. Animatroner. Animatroner.